y bueno muchos de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta porque gran información la que te vas a llevar compañero me encuentro ya en la región de sudamérica y vamos a ver lo que acaba de llegar importante pues vamos a ver no ok ruleta de la suerte pero qué está pasando en el aire indicaron otra cosa otra fecha y ahora ya está disponible en sudamérica esto va a llegar en algunas horas para la región de eeuu tú tranquilo esto es para toda la tan importante pero esto es información anticipada ruleta pues nos indican aquí el pase con descuento de abril el patito y entre otras skin vamos a ver en breve tenemos también pues esta cosita o que recarga por 500 diamantes esto ya está eso también dejémoslo ahí entonces familia importante vamos a ver pues el evento de recarga 500 diamantes finaliza el 28 de abril y esta katana pues como ya te indicaba anteriormente se muestra en el lobby que está bastante interesante de la colaboración triple a y pues me sirve no ok eso que también ya está pero lo más importante aquí sería esto finaliza el día 30 de abril así que ojito con este gran detalle vamos a ver pues pase con descuento para toda la comunidad y esto sí que emociona el trajecito de aquí que ya salió hace rato pero regresa lo más importante en mi caso es el patito y también claro el pase lit no pero este patito de lluvia que lo tengo otra región pues me ha gustado bastante pues está interesante recuerde que eso es por partes tenemos también pues ok esto que salió hace rato buena skin relleno o que regresó esta skin que fue complicada en su momento conseguirla y ahora pues disfruten amigos porque esto fue una locura en su momento realmente y bastante interesante después tenemos relleno por aquí que más una pared glu normal que no me agrada mucho mochilita pues eso también que ya salió hace rato relleno relleno ok bueno algo referente no tenemos esto relleno medallas medallas esta cosita y después más cositas más relleno lo más importante ok nada de la que dice aquí flama verde es la escopeta creo también tenemos el mote esta cosita y pues en mi caso ya tengo esto pero ya está lo más importante sería pues obviamente la parte del patito el pase lit porque después llega un relleno adicional estas cositas pues que te digo llegó familia por fin y esto disfrútenlo en mi caso pues no tengo diamantes ahorita pero vamos a recargar si sale un buen porcentaje vamos a darle aquí se cancela todo pero de igual forma con 60 por ciento en descuento pues increíble 240 diamantes eso pues va bien no en mi caso vamos a trasladarnos a otra cuenta porque aquí dejémoslo ahí pero pues ya estamos en otra cuenta y lo más importante es que es implementado este evento de la ruleta de la suerte antes que llegue la agenda pero fue un error no sabemos pero de igual forma aprovecha esto un descuento y no va a pasar nada tú tranquilo vamos a darle girar a ver qué sucede aquí no me digas que 60 también ok algo bueno pues está bien no puedo comprar el pase pero yo busco el patito vamos a darle aquí excelente familia me sale en mi caso a 299 diamantes imagínate tú con 9 diamantes conseguir el patito pues espero que sea así yo pues voy a reclamar el patito obviamente porque en esta cuenta no he hecho medallas nada sería por las puras comprarlo pero si sale vamos a darle aquí vean nada más a ver 120 diamantes en mi caso pero vamos por el patito familia venga tenemos el patito de forma rápida pues interesante un traje que al míster le agrada vamos a ver por partes también para que tengas la información completa y si le doy girar que sale a ver algo mayor bueno no está mal pero increíble es una ganga no está no con 300 bueno 500 diamantes que recargas y recarga después te recomiendo eso primero gira esto y después recargas puedes adquirir a lo mejor el traje y también tu paz que es lo más importante en lo personal claro está no ahora vamos a ver 300 diamantes por este hermoso traje y en la región pues me salió alrededor de 900 diamantes mil diamantes para traerte el contenido vamos a sacar esto para ok bastante increíble traje del patito lluvia y eso pues está súper top tenemos también esto me sirve para diversas combinaciones claro que sí y aplica pues para ambos personajes no tengo aquí algo diferente pero tenemos aquí esto ok vamos a ver con los zapatitos siniestros no esto de las botitas y esto que tal a ver pues me gusta este modo también no está mal en esa cuantita pues lo tenemos así pero pues se ve bastante cheto esto me gusta realmente así que apoya este video con un buen like y también pues vamos a ver ¿dónde está? a ver los zapatitos completos ok me sirve vean nada más familia en todo caso pues vamos a equipar también ¿no? un personaje de mujer para que tengas la información y no solamente pues sea de hombre al vestir el personaje ¿no? vamos a ver vamos a quitarle esto porque no queda y de este modo sería vamos a ponerle esta cosita ok interesante vamos a ver con caroline excelente vamos a ponerle las botitas pues ya me imagino que las combinaciones que pueden realizar y eso pues va a estar muy interesante vamos a ver ok creo que con algo pues diferente quedaría mejor pero es una referencia para que puedas vestir esto ¿no? y me gusta la verdad como se ve pero vamos a equipar el pantalón normal ok y de este modo sería familia pues ¿qué piensan ustedes al respecto? que ha llegado esto de manera imprevista me gusta realmente y ahora pues vamos a probar el último giro ¿no? en otra cuenta una cuenta bot a ver qué sucede y ahora pues ya estamos en esta cuenta que no utilizo y entonces vamos a ver qué ofrece Garena a una cuenta reciente ¿no? no recargó diamantes nunca obviamente solamente unas cuantas partidas y ya está vamos a ver no ok esto era 90% o 9 diamantes pero un buen porcentaje tenía que tener una cuenta reciente claro que sí pero de igual forma así te toque el 60% pues no vas a gastar tanto como un pase que está a 600 tienes aquí la información vamos a actualizar ¿dónde está el patito? ok tengo que buscarlo así que puede ser que te salga a la segunda a la tercera pero de igual forma te sale pues recuerda que esto finaliza el día 30 de abril no pierdas tu pase con descuento y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau